Este martes llegó a Ciudad Real el noveno Spain Classic Raid, una especie de carrera que cruza España de sur a norte. David Herranz, director de la prueba, nos contó que hay 140 vehículos inscritos, que durante ocho días cruzan España de punta a punta por caminos de tierra. Hay 140 vehículos inscritos, esta es la novena edición del Spain Classic Raid, que consiste, es un raid de coches clásicos, una carrera podríamos decir, que consiste en cruzar España durante ocho días por caminos de tierra en un coche clásico. Vamos desde Cádiz hasta Santander, salimos el sábado pasado por la mañana a orillas del Atlántico y terminaremos el próximo sábado en el Cantábrico, cruzamos España entera de sur a norte. Los vehículos tienen que tener 25 años cumplidos todos, la DGT nos lo exige así para ser clásico, y puede participar cualquier automóvil que tenga esos 25 años. Tienes desde todoterrenos hasta turismos como el 4L, el dos caballos, la C15 que es irrompible, Pandas hay muchos, hay un poco de todo de lo que se ha estado viendo en España durante todos estos años. El que conduce tiene que tener carnet, seguro, y el copiloto más de 14 años, porque consideramos que al final es una actividad con coches que entraña cierto riesgo, y menos de 14 años nos parecen demasiado jóvenes, entonces tiene que tener 14 años. Salvo eso, el coche con ITV seguro, obligatorio, y andando, y muchas ganas de pasárselo bien porque se lo pasan como enanos todos. La primera etapa era Cádiz-Antequera, nos quedamos a dormir en Antequera, la siguiente Antequera, Granada, nos quedamos en Granada, Granada-Jaén, Jaén-Ciudad Real, Ciudad Real-Madrid, Burgo de Osma, Burgos y Santander. Entre otros competidores hablamos con Pichi Fernández y con los ganadores de la carrera, Beatriz de la Torre y David Fernández. Pues una experiencia fantástica, hemos salido de Cádiz, vamos a Santander, son ocho días de diversión y de conducción, o sea, muy, muy, muy bonito. Pues estoy reparando la suspensión porque estos coches sufren muchísimo, todos los caminos son de campo, o sea, es campo, baches, sufren muchísimo, y bueno, pues estamos intentando, intentando reparar. Hoy hemos salido de Jaén, Jaén-Ciudad Real, y nada, una etapa difícil porque había muchos tramos complicados, pero, pero bueno, al final nos ha salido muy bien, hemos ganado la etapa, estamos emocionados. Pues tiene casi 30, es del 92, mira, pues 29 ya, 29 añitos. Y estás teniendo muchos problemas con el coche o no? Sí, alguno, nos está fallando la transmisión, bueno, él sabe mucho de mecánica, aquí mi piloto, y él está arreglándolo así un poco como podemos de ahora para poder llegar hasta Madrid. Ha aguantado hasta aquí y bueno, habrá que arreglar un poquillo para que aguante el resto. Bueno, estoy ahora con el carburador de un amigo nuestro, intentando arreglar que va un poco mal, y bueno, pues echando las manos.